. . Gente, partido impecable, blu****. La verdad? Ahora tenemos un poco mas y necesito una ayuda. Así que nada... A todas, le digo... O DENY. Me quedé en estación mirando a la pantalla. Ya te lo digo Cambiazo está pidiéndole Pero juega al polo, jugaba en serio Sin imágenes impactantes, ¿no? Imágenes robadas de ayer, ¿no? A más de uno nos cerró la boca, Debo reconozando Y Sandrita Borghi no sé qué va a decir Imágenes impactantes, Borghi Pero para, 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 chicos Yo también monto a caballo Y puedo tener un palo No, pero le pega la pelota, pará, no, le pega la pelota No, 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 no ¿Puedo hacer una pregunta? No hay un plano corto de su cara, ¿es él realmente? Sí, míralo, míralo Yo no lo veo a él Mirá, ahí su gol ¿Y su gol ahí? ¿Jugar al polo no es pegarle a la pelotita? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué es jugar al polo? No es jugar a la pelotita El movimiento lo tiene Perdón, chicos, yo también le quedo con la raqueta a la amarilla Y no soy Gabriela Sabatini El caballo, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En qué lugar exacto fue? 70 kilómetros de acá, ¿no? No, no, 70 kilómetros de acá Sí, 70 kilómetros de acá ¿Dentro de Capilla dónde fue esto, chicos? Contarlo Contarlo Recién veíamos las imágenes ahora ¿Es habitual que vos juegues ahí? ¿O que te aquees ahí? Siempre Siempre ¿Y el caballo de qué lugar en el mundo? ¿Y el dueño del lugar? No, no, es el dueño del lugar ¿Y cómo te lo alquilan? ¿Cómo es? No, yo pago por ir ahí a jugar al polo Son deportes de los más... Son caros Sí, claro Deportes muy caros Y aparte es de una determinada elite, ¿no? Sí, yo te quería... Exactamente Claro Yo te quería preguntar si a veces no te sentís discriminado por los propios polistas Porque dije que claramente es como un gueto eso Sí, una gofradía Yo no conozco ningún polista que use esa marca de ropa Claro Entonces, ¿no te tratan como de trucho si te ven con esa ropa? ¿De la Martina? Hay un montón que usan la Martina O que hay canje o no hay canje Y vos te sorprenderías la cantidad de los que usan la Martina Erlestina o que es etiqueta negra Sí, Erlestina, pero te da, sí Hay un montón que usan esta ropa Claro Pero no ostentan ni quieren vender una imagen ¿Qué usan? Se los dan y está bueno